¡Adiós, tu miedo cayó! Hemos quedado con Natalia, la Benjamina de Operación Triunfo 1. ¿Quieren saber por qué nos ha citado? Un nuevo single, se llama Indómita. Que hay que reinventarse, que es lo que yo he hecho. Hacer single a single, todo a través de internet. Es un videoclip un poco picante. Cuento con la colaboración de Noelia López. Y hablando de Noelia, ¿cómo se ha tomado la modelo el anuncio de boda de su ex-cuti? Bueno, qué joven, que la vida está para disfrutar. La artista no se esconde y cuando habla de amor, es clara. Yo necesito amor, si no, estoy de mala leche todo el día. Y el tema de casarme, hijos y esas cosas, yo aún me veo todavía muy joven y muy niña para hacer eso. Guapa, provocativa, picante, pero ¿cómo es Natalia en su día a día? Soy muy maruja, me ha regalado a mi madre una máquina de coser. A la ex-triunfita se le iluminan los ojos cuando recuerda a sus compañeros de los cambios en la vida de Bisbal y Chenoa... Que la vida está para disfrutar y para conocer a gente, tanto ella como todo el mundo. Así que, que si no va bien con uno, pues otra cosa mariposa.